Estamos hoy aquí en el municipio de Lagunillas, comenzando con la segunda fase de la vacunación masiva para los adultos mayores de 60 años y con dos o más conmovilidades. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, gracias a nuestro ministro Carlos Alvarado y gracias al gobernador y al alcalde por hacer realidad este sueño que no es solo mío, es de todos los habitantes del mundo, diría yo, porque esta pandemia es global. Les doy la buena noticia que el día de ayer recibimos miles y miles y miles de vacunas, tanto de la vacuna Spooning como la de Berocel, tanto la rusa como la china, para poder vacunar masivamente, como así nos lo ha pedido nuestro presidente. Vamos a vacunar, tenemos siete puntos de vacunación en todo el estado. Estamos valorando hoy el punto de vacunación de este municipio, para acabar con todo lo que es la Col 2, que es Lagunillas, Balmores y Varal. Tenemos como meta diaria de vacunación 14.000 personas del estado. La selección es a través del sistema patria. De una forma aleatoria le llegará a sus teléfonos móviles el mensaje cuándo y dónde deben vacunarse. A los que decían que esto era una mentira, de que las vacunas no iban a llegar, bueno, hoy con la presencia de la Ciudadana Directora Regional de Salud, estamos iniciando ya la fase de vacunación masiva, con el segmento de los adultos mayores, quienes ya fueron seleccionados por el carnet de la patria y que, como pueden ver acá, de manera organizada, cumpliendo todos los protocolos, los vamos a empezar a vacunar. El año pasado decían que no se pusiera ni la China, ni la rusa, ni la rusa. Son los primeros que vienen y son los primeros que se están hoy anotando. Igualito, sin distingo de color ni ideología, el plan es para todos porque hemos dicho que la vacunación no se puede partidizar ni politizar. De esta manera, entonces, a nombre del pueblo del municipio de Lagunillas, le damos la gracia al ciudadano gobernador por habernos considerado en esta jornada importante de salud para el municipio bolivariano de Lagunillas. Es importante que las personas sepan que en esta tanda se van a vacunar los mayores de 59 años, y que, posteriormente, vendrá la Velocel, que es la que se va a aplicar de los 19 hasta los 59 años.